Hola que tal amigos del canal, amigos de YouTube VidaFácilSOS, espero que estéis bien, como siempre tenemos aquí un faro izquierdo del lado del piloto de un Skoda Super del 2002 y como veis le han trabado agua, vamos a intentar reemplazarlo o sellarlo para algún lado para remediar esto porque si no el faro no es operativo y no se ve nada, a simple vista no he quitado ninguno de estos pero tiene dos tornillos aquí por la parte superior y como podéis ver por ahí abajo tiene otro de Thor y no sé si habrá que quitar el paragolpes que como vemos aquí tiene estos tornillos, tiene tres aquí de Thor, un poquito grandes y no sé si lleva algún anclaje por abajo, no lo sé. Vamos a probar, para hacernos un poco de hueco vamos a quitar lo que es la tapa de aquí del líquido de la dirección asistida, el plástico este y vamos a desatornillar primero el foco, a ver si sale de por sí solo para adelante o tirando porque creo que irá anclado en algún sitio más. Así que voy a desatornillar y cuando lo tenga, seguimos. He quitado estos dos tornillos como os he dicho, vamos a quitar este plástico del bote de la dirección asistida. Para quitarlo lleva una pestaña de plástico en este lado y otra pestaña de plástico en este lado. Tenemos que presionar hacia adentro y presionar hacia adentro. Esas son las pestañas que lleva. Aquí podemos hacernos un poco más de sitio para acceder a este tornillo que es otro de los soportes del faro delantero derecho, perdón, izquierdo si lo vemos desde el lado del piloto, desde dentro. Así que vamos a coger esa medida y vamos a ver si el foco sale hacia adelante o me temo mucho que hay que quitar el paragolpes. Vamos a probar. Bueno, hacia adelante he quitado este tornillo de aquí que es más largo que estos dos de aquí que soportan el piloto por arriba y no sale hacia adelante. Así que vamos a optar por quitar los tres tornillos del paragolpes, sacarlo y a ver si podemos acceder a él. Bueno, mirando por aquí, ya que va a ser más difícil quitar el paragolpes delantero, he descubierto que aquí hay una tapa y aquí hay un tornillo, la presión y aquí hay otro tornillo a ver si quitando este tornillo Tor, jugando con el foco intentamos sacarlo y es la forma más fácil. Ya lo digo, no lo he quitado nunca, así que vamos sobre la marcha. Voy a intentar quitarlo y a ver si puede salir el foco. Bueno, ya lo tengo aquí medio sacado pero voy a intentar quitar este tornillo aquí para que libere un poquito la plancha esta metálica y libere la goma por abajo porque no me deja salir. Voy a sacarlo de aquí, de la esquina y yo creo que así podrá salir. Bueno, ya se ha podido sacar el piloto. Una de las cosas que impiden, veis esta pestaña que está aquí en forma de L. Esto va aquí el foco sujeto pero eso no lo deja extraer hacia delante ni hacia arriba. Hay que liberarlo si podemos con un destornillador buscando hueco. Tenemos aquí, esta es la goma, esta es la goma que va en esta posición. Entonces claro, si no la liberamos para allá no nos deja sacar el foco. Así que bueno, ha sido más fácil dentro de lo que cabe porque tenemos dos tornillos por aquí arriba. Tenemos esto que hemos buscado aquí en el hueco que tenía la tapadera. Y tenemos el tornillo interior que va ahí, así con cuatro tornillos. Luego, sin olvidarnos de desconectar las dos conexiones del faro y de la intervidencia. Ya podemos manipular el faro para cambiarle, en este caso vamos a intentar repararlo porque le entra agua y si no pues lo suscribirán un por otro. Como siempre, si os ha sido útil el vídeo ya sabéis, el montaje esperemos que no sea tan difícil pero creo que no. El montaje ya sabéis a la inversa de lo que hemos hecho. Si os ha gustado el vídeo como siempre darle like, comentar, suscribiros al canal y hasta el próximo vídeo. Chau, amigos. Chau, amigos.